Seguro que alguna vez ha querido llegar al centro de Sevilla con su vehículo y cuando ha llegado ha comenzado la gran odisea de buscar aparcamiento. Primero, has intentado aparcar en la calle, no has encontrado hueco. Después, has probado la opción de buscar un aparcamiento regulado. Has ido de un aparcamiento a otro y nada, no hay ni una sola plaza libre. Resultado, después de dos horas metido en el coche, te tienes que volver a casa. Evitar esto es lo que pretende la aplicación Tráfico Sevilla, la nueva medida ideada por el Área de Movilidad del Ayuntamiento. Se trata de una aplicación móvil que te informará el nivel de ocupación de los aparcamientos regulados del centro, es decir, los parkings. En ella podrás elegir al que quieres ir y la propia app te guiará. Además, te informará de la fluidez del tráfico e incluso de las incidencias que existan en ese momento. Ya ganamos menos contaminación y más pragmatismo a la hora de que el ciudadano se desenvuelva y ocupe esos aparcamientos. Aparcamientos que a los operadores, lógicamente, también les interesa tener esta información, porque incluso para cuando no se conozca y se sepa que hay plaza disponible, pues prácticamente invitarlo a que acceda a ese aparcamiento. En esta iniciativa ha participado también ASEPAN, que es la Asociación de Empresas de Regulación de Estacionamiento y Aparcamientos de Andalucía, quien valora muy positivamente la medida. Una medida que se complementará con la instalación de paneles físicos en algunas zonas que suponen acceso a aparcamientos de este tipo, por ejemplo, la calle Baños. Así, si el aparcamiento correspondiente está al 100% de ocupación, el panel informará para que los coches no intenten acceder por esa calle, evitando así el bloqueo de la vía. Nos parece una idea bastante buena, sobre todo cuando esté incorporado también el tema de paneles y demás, para el tema de dirigir el tráfico hacia zonas que están muy saturadas ya de tráfico y que en determinados momentos estamos los aparcamientos completos y, bueno, somos conscientes de las colas que se forman en algunos de los aparcamientos. La aplicación se podrá descargar con cualquier dispositivo móvil y en ella encontraremos información de los 10 aparcamientos regulados que existen en el casco histórico de la ciudad.